Nos especializamos en pensar en ti, tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación Muy buenos días a todos. Nuevamente un caluroso saludo de bienvenida a este certamen de Urgente Saber de Urgencias. Para iniciar nuestro ciclo de conferencias voy a invitar nuevamente a que converse con nosotros sobre el paciente con fiebre en urgencias, al Dr. David Andrés Vélez Hurtado, médico internista del hospital, como moderador del panel, el cual guiará una serie de conversaciones con tres especialistas. El Dr. Roberto Benavides Arenas, quien hablará sobre el enfoque del paciente con síndrome febril en urgencias. La Dra. Diana Carolina Moncada, médica infectóloga, quien hablará acerca de la fiebre, la ictericia y el sangrado. Y la Dra. Margarita María Velázquez, quien hablará de la fiebre y el exantema en los adultos. Adelante. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación que nos hace la directiva a participar en este evento y para mí es un gran gusto moderar a estos excelentes profesionales y profesores para presentarles un caso que nos parece muy representativo para poder explicarles y hablar con relación a cada uno de los temas que tenemos asignados. Precisamente el caso clínico es de un paciente de género masculino de 35 años de edad. La mamá tiene como antecedentes importantes un síndrome de colon irritable. El paciente hace siete años fue operado por una fractura y requirió una osteosíntesis de húmero. En relación a antecedentes familiares solamente la mamá es hipertensa, de resto no hay ningún otro antecedente importante. No consume ningún medicamento, si esta es la información que tenemos de la historia clínica de ingreso. Voy a notar que el paciente es ingeniero civil y permanentemente tiene que hacer traslados desde la ciudad de Medellín hasta Santa Fe de Bogotá. Y como antecedente epidemiológico lo único que relata es que el paciente tiene un perro. Este paciente, ¿por qué consulta? Consulta por un cuadro clínico agudo de una semana de evolución de fiebre, principalmente nocturna, acompañada de diaforesis. Además, el paciente tenía astenia, mialgia, cefalea frontal, no especifican nada más. Es una cefalea de intensidad 4 sobre 10. El paciente además relataba un dolor en ambos flancos, tipo cólico, leve, intermitente, y una orina colúrica. También relataba tos seca, pero era un síntoma importante para el paciente, eso tuvo que inducirse. Y relata que en el mismo tiempo de evolución el paciente tenía un brote en la piel. A la revisión por sistemas relata que tenía una historia de diarrea previa intermitente por su colon irritable. El último episodio de diarrea fue hace un mes. Además, una pérdida de peso subjetiva y el paciente desconoce cuál era el peso previo, pero sí la familia lo veía más flaco. Al examen físico, lo que llamaba la atención eran unos signos vitales alterados, como pueden ver. El paciente tenía una presión arterial de 120-80, estaba febril, estaba algo taquimédico, también taquicárdico, pero estaba saturando bien. Tenía adenopatías cervicales de 2 centímetros aproximadamente y unas adenopatías inguinales que eran aproximadamente de 3 centímetros. De resto, no lo escriben nada más al examen físico. Y estas eran las lesiones en piel que tenía el paciente y para esto le pido el favor a la doctora Margarita, dermatóloga, que nos ayude a la descripción psicológica de las lesiones. Bueno, muy buenos días. Vemos entonces un paciente varón de edad media de la vida postrado en cama quien presenta eritema facial, además un brote eritematoso en cara con algunas áreas que presenta zonas como pustulosas, tiene además edema de la lengua con aumento de los pliegues. Entonces, en la zona présternal vemos eritema y hacia la parte distal de las extremidades un brote petequial eritematoso. Los exámenes de laboratorio, como pueden ver, reportaban una leucocitosis leve, predominando una linfocitosis. El paciente tenía una hemoglobina normal con un volumen copuscular medio normal. De resto, va a resaltar una trombocitopeña de 90.000. La función renal era normal. Tenía un análisis solamente con 75 miligramos de proteínas y 4 leucocitos. El resto era normal, no tenía eritrocitos. Y con relación a otros exámenes de ingreso, que tenía el paciente un INR de 1,56, un TPT normal, fibrinógeno normal, la LH estaba algo elevada, como pueden ver, 304, una PCR de 17, una sedimentación de 42, glicemia 89, y él no tenía una alteración electrolítica importante, solamente una ley de hipocalemia de 3,4. Entonces, teniendo en cuenta que este es el momento en que se vio al paciente por primera vez en urgencias, con estos exámenes iniciales básicos, queremos invitar al doctor Roberto Benavides, internista, para que nos hable cuál sería ese enfoque que haríamos en el paciente con fiebre en el servicio de urgencias. Bienvenido, doctor Roberto. Bueno. Muy buenos días. Entonces, para ayudar a orientar el enfoque del paciente febril en nuestros servicios de urgencias, nosotros básicamente tenemos un recuento histórico semiológico de cómo se empezó a abordar la fiebre y probablemente nos remontamos a la época hipocrática, en donde la anamnesis en tiempos hipocráticos era tan importante que hasta se exploraban los sueños del paciente orientando enfermedades graves y el sueño que precedía durante el dilio de urgencias del paciente febril era relacionado con su muerte. La fiebre per se durante la época hipocrática probablemente sirvió mucho porque la anamnesis se basó sobre todo en los eventos epidemiológicos que lograron determinar y determinar la época en la antigua Grecia. Y uno muy importante, por ejemplo, fue la epidemia grande de fiebre tifoidea que hubo en la vieja Atenas. Y siempre una descripción semiológica en todos los escritos hipocráticos de la valoración de la lengua, de la orina y de las heces, obviamente pues con teorías que en el tiempo fueron demostradas de manera alterna. Pero hoy por hoy, en la misma Grecia, en la Grecia moderna, nos hemos intentado familiarizar a partir de revisiones como esta que hace el grupo griego y el grupo británico de enfermería en los cuales se han avanzado pero en la detección de la fiebre por medio de parámetros objetivos intentando evolucionar de manera tecnológica las claves principales de la evaluación de la fiebre. En los últimos 10 años probablemente primero hubo un cambio sobre la evaluación de la temperatura en los servicios de urgencias que sirvió para clasificar los pacientes como observamos ahí en el semáforo y es lo que hace nuestro grupo de enfermería en el día a día valientemente se enfrentan a estos pacientes en el triaje y ha logrado determinar dos cosas. Uno, una evolución continua en el cambio en la medición de la temperatura axilar que ha sido la clásica secuencia pues que nos criaron midiendo temperatura axilar y cambiarla por grupos por zonas de mediciones como la óptica con los termómetros que anteriormente teníamos digitales de punta y a la evolución ya a los termómetros con infrarrojo que es lo que estamos viviendo. que a pesar de que no son perfectos y tienen variables de más o menos superiores en algunos casos a más o menos .5 que sería lo mínimo aceptado para el rango de temperatura esta revisión sistemática griega sin metanálisis nos ha mostrado que en algunos pacientes de servicio de urgencias logra ser una variabilidad de casi 2 grados centígrados en la medición con termómetro de infrarrojo por ende es importante que si un paciente está abordado por un concepto febril y la variabilidad técnica del método no nos permite tener una correlación clínica repetir esa medición de la muestra y tener en cuenta que en otras poblaciones como en población en paciente en estado crítico como población en paciente en posoperatorio la variabilidad es incluso mucho mayor que durante estos eventos entonces luego de eso nosotros cuando empezamos un paciente con fiebre hiperpirexia tenemos más o menos dos rangos dos valores válidos determinamos fiebre cuando la temperatura corporal es mayor a 38.3 e hiperpirexia cuando la temperatura supera 41.5 en algunos textos clásicos 41 para nosotros que es importante en esta definición que probablemente todo esto es el reflejo de un estímulo perógeno el primer bloque del estímulo perógeno depende de la naturaleza de la enfermedad que probablemente vamos a ir abordando con esto ya sea un un microorganismo bacteria virus hongos fenómenos inmunológicos incluso descarga de hormonas masiva y algunas toxinas aceptadas y otras no aceptadas como las medicaciones esos pirógenos si producen usualmente una vía en la cual se liberan citoquinas que van a llevarnos a la presencia de cambios sobre la disminución de la pérdida de calor y el aumento de la producción de calor guiados por una respuesta en los núcleos del hipotálamo que va a mediar vasodilatación o vasoconstricción en su efecto ¿qué es lo primero? que cuando la situación se atribuye a los pirógenos endógenos probablemente es que nosotros nos enfrentamos al concepto de fiebre pero cuando existe disfunción hipotalámica probablemente estemos más frente a un fenómeno de hiperpirexia aunque también existen condiciones en las cuales los pirógenos endógenos o exógenos nos van a llevar a hiperpirexia ¿qué es relevante de la fiebre? la fiebre desde el punto de vista clínico tiene algún grado de impacto sí la fiebre puede disminuir un poquito el filtrado gromerular por el aumento de la rata catabólica del riñón puede tener algún efecto sobre la traslocación bacteriana puede tener efectos solo por ser fiebre la disminución de la agregación plaquetaria la sola fiebre te puede elevar levemente las transaminazas y te puede llevar a los fenómenos de delirio mi disfunción cognitiva entonces ¿qué hacemos nosotros cuando abordamos un paciente de fiebre? hoy por hoy nos metemos en el mundo que tiene el paciente con fiebre para poder determinar su etiología entonces este ser humano necesita una abordaje integral y nosotros metemos en su mundo y en su mundo hoy por hoy lo domina este virus el mundo hoy por hoy está adorminado por este virus entonces cuando nosotros abordamos un fiebre tenemos simplemente que conocer la epidemiología de las causas más prevalentes de fiebre para América Latina por ejemplo en los enfoques de pacientes febriles indiscriminados masivamente aplicados a poblaciones de área rural y urbana la infección por dengue la malaria y la infección por leptospirosis siempre han llevado una gama continua y por eso nosotros las llamamos enfermedades tropicales y nos asumimos como personas del trópico pero hoy por hoy este es el microorganismo que manda entonces cuando enfocamos un paciente con hiperpirexia 41 grados de temperatura en un servicio de urgencia o 41.5 depende de la revisión que usted tenga usted debe tener en cuenta en el abordaje inicial estos cuatro eventos sindrómicos siempre tiene que excluir que el paciente no tenga un golpe de calor probablemente en los países donde no tengamos estaciones es poco visible este evento sin embargo hemos tenido oleadas de calor sobre todo en las zonas en las zonas de las costas en las cuales es evidente que hay personas que pueden tener exposiciones a estas temperaturas el segundo es que si el paciente tuvo algún evento o algún procedimiento quirúrgico o en su recuento historial existe la probabilidad de hipertermia maligna es un diagnóstico inmediato a considerar luego vienen dos situaciones sobre todo cuando hay déficit neurológico cuando el paciente tiene fiebre tiene más de 41 de fiebre y probablemente todavía no tenemos una anamnesis ampliada siempre hay que considerar la evaluación del estado motor si hay rigidez o si hay fenómenos de vasodilatación extrema para considerar la probabilidad de síndrome neuroléptico maligno síndrome serotoninérgico ambos asociados pues a determinadas medicaciones y uno final si el paciente tuvo alguna emergencia previa alguna emergencia previa del neuroeje considerar fiebre de origen central sin embargo hay situaciones que también a pesar de no tener un grado de temperatura superior a 41.5 pueden verse por pirógenos endógenos como es el caso de neuroinfección algunas reacciones propias del uso de antibióticos algunos trastornos endoquinos y la misma hemorragia suracnoidea en el contexto de fiebre de origen central por todas las catecolaminas que se liberan ahí y hay pacientes grupos de pacientes que probablemente nosotros tenemos que bajar el umbral para la detección de fiebre y probablemente por esa variabilidad de los termómetros nos encontremos que sus rangos de temperatura entre 37.8 y 38.2 sean obliguen a pensar más en el enfoque de paciente y considerarlos o rotularlos como fiebre a pacientes ancianos diabéticos pacientes en quimioterapia que sostengan temperaturas de más de 38 por más de una hora probablemente podrían observarse como fiebre pacientes que tengan usuarios de drogas intravenosas alcohólicos crónicos el paciente con infección por VIH que es un paciente que da un abordaje mayor y el usuario de drogas intravenosas hay un punto clave entre mayor temperatura no determina mayor gravedad probablemente en los fenómenos previsionados de hiperpirexia sí ¿qué hacemos nosotros entonces cuando nos encontramos siempre hacemos un recuento importante de los signos vitales y para nosotros los signos vitales son la frecuencia respiratoria la saturación de oxígeno sí el llenado capilar se nos mete dentro de los signos vitales y obviamente la presión arterial y la frecuencia cardíaca y hay un hay un hay un dato que quiero colocar aquí como si fuera casi un quinto signo vital que es el dolor desproporcionado la presencia de dolor desproporcionado y fiebre obliga a hacer una evaluación anatómica inmediata de esa causa los patrones febriles probablemente cada vez sean menos útiles son interesantes desde el punto de vista de la historia de la medicina pero es más importante detectar el paciente que se está quimédico hipoxémico por la probabilidad de nosotros tener que hacer intervenciones inmediatas como intubación orotraqueal o el que tenga algún cambio hemodinámico porque probablemente va a necesitar infusiones para poder favorecer su vida y de aquí es donde sucede que el clínico probablemente va a establecer si hay una sospecha de que ese fenómeno febril es por infección las variables clínicas que pueden usarse para establecer más o menos la gravedad del diagnóstico de sepsis me explico el quick sofa que es indiscriminadamente usado no te hace el diagnóstico de sepsis es el clínico que aborda por medio de su anamnesis la variable infección y la suma a este fenómeno de hipoperfusión con las tres variables mencionadas existen otras variables que a veces son más válidas más que tocar el patrón y graficar por ejemplo si usted tiene fiebre baricardia y un soplo de nodo podría pensar que un paciente tiene una endocarditis y un absceso y estaría obligado a un electrocardiograma o si la cefalea y el cuadro febril se acompañan a hipertensión y bradicardia probablemente estás frente a una neuroinfección grave entonces es la interpretación de estas variables el segundo punto y la detección inmediata hacia la disfunción orgánica entonces ¿yo qué hago después? entro en el entorno y si la fiebre es de continuo reciente me meto en su vida y al meterme yo en su vida probablemente voy a detectar primero lo grave y lo de epidemiología mayor entonces como ya dijimos en nuestros países del trópico malaria dengue y leptospirosis tengan la parada hoy por hoy cualquier cuadro febril que se presente a un servicio de urgencias debe tener una anamnesis dirigida para infección por coronavirus y para eso están los algoritmos que se aplicamos en enfermedad no complicada y complicada en infección por COVID-19 trato de tomar una historia con detalles pues los datos de la anamnesis probablemente en la evaluación de fiebre tienen un peso cinco veces mayor que los del examen físico entonces al empezar a abordar un paciente con fiebre arranco por los antecedentes y el primer antecedente que yo tengo que tener al abordarlo es el estado inmunológico que este paciente tiene y hago énfasis en infección por VIH asplenia si tiene terapias antinoplásicas terapia biológica o enfermedades que per seco llevan inmunosupresión y convivir con una microbiota que los hace permanentemente estar en infecciones y luego miro las barreras fisiológicas que estén vulneradas piel órganos reproductivos venas vía urinaria senos paranasales y las zonas de impacto estético porque continuamente en nuestro mundo global reciben procedimientos estéticos con el objetivo pues netamente de este fin hasta el punto actual luego voy al panel de anamnesis probablemente los viajes recientes a zonas más periféricas o hacia las costas expone más a microorganismos seculares la zoonosis siguen siendo enfermedades frecuentes el ambiente laboral un paciente que trabaja en el río sacando oro o probablemente va a tener exposición a cuanto microorganismo esté allí si tiene contacto con personas con síntomas similares que es quizá la vía epidemiológica más fácil si hay una enfermedad previa que sea potencialmente reactivable hago una lista completa de cualquier tóxico potencial y miro si hay historia familiar de fiebre de origen desconocido desde el punto de vista semántico entonces yo trato al menos en ese segundo abordaje después de los signos vitales evaluar que no tengan lesiones purpúricas o lesiones que me manifiesten hipoperfusión o fenómenos microvasculares que amenacen la vida y que me ordenen que me orienten una coagulación intravascular diseminada debo tener una evaluación precisa de todo el patrón respiratorio del paciente y tengo en ese primer abordaje del paciente febril excluir que no tenga signos meningios sobre todo el test de sacudida de la cabeza en un paciente febril inmediatamente nos hace pensar en meningitis busco adenopatías ausculto buscando soplos y tengo una evaluación abdominal precisa con énfasis incluso en si hay descargas flujo vaginal si hay disuria o si hay diarrea o hematoquesia y una palpación precisa buscando megalias como poco y luego paso a mirar si tengo o no síntomas articulares localizadores o en tejidos blandos que me vayan a dar con este abordaje uno determina que el 80% de las infecciones que amenazan localizan entonces al localizar yo voy a tener un margen grande luego paso al fondo de ojo evalúo las arterias temporales evalúo muy bien los órganos de los sentidos trato de que el examen faringio no sea una falla ni la otoscopia en ese paciente que en el primer abordaje y miro que no tenga ictericia que me oriente a un síndrome icterico hemorrágico si no ese segundo me vuelvo y me oriento por los datos cardinales y vuelvo y les digo la historia clínica la presencia de artritis y síntomas como disnea tos y racha si no tengo un parámetro objetivo me pueden a mí hacer el diagnóstico más preciso finalmente finalmente entonces si no le digo estoy frente a un cuadro no diferenciado y en esos cuadros no diferenciados probablemente los fenómenos que más van a aumentar la mortalidad son la ictericia la alteración en la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca establezco un diagnóstico sindrómico como síndrome fiebre mialgia fiebre ictericia fiebre hemorragia y determino tempranamente los factores de riesgo para muerte que son los que acabo de mencionar y las enfermedades debilitantes tengo presente lo que está pasando en el mundo o en el mundo del paciente si viene de una zona endémica perdón de una zona endémica para cierta enfermedad tropical y luego establezco entonces probablemente el diagnóstico diferencial en estas cinco causas miro lo emergente lo urgente y lo inurgente ya lo emergente lo tuve que haber excluido en la primera causa hago el abordaje para considerar enfermedades no infecciosas y miro cuáles son los exámenes básicos solo guiados por la perfusión en la clínica probablemente hasta hoy en medicina basada en la evidencia en consensos el examen en el abordaje del paciente febril que más ha mostrado utilidad sobre todo cuando no encuentro datos de alarma y estoy frente a un paciente joven o en su defecto frente a un paciente muy anciano como recomienda este consenso es el hemograma buscando que si hay un cuadro febril de más de 24 horas con leucocitosis o leucopenia o linfopenia o trombocitopenia o anemia normo-normo que me oriente que este paciente viene crónico enfermo me dé la guía para pasar al abordaje clínico entonces frente al caso que orienta el doctor David probablemente estamos frente a un síndrome febril ¿sí? con un cuadro deshidratación el paciente tiene hipocalemia y como manifestación clínica lo que más me debe orientar a mí es la manifestación fiebre piel y había algún grado de ictericia ¿sí? entonces probablemente ese diagnóstico inicial va a ser a partir de una fiebre icterohemorrágica y tengo que correlacionar si esa síndrome en la piel puede ser llevado uno o por lesiones que son reflejos de microinfarto sobre el tejido de la piel o por manifestaciones propias de la enfermedad del punto de vista hemorrágico Sí, doctor Roberto Benavides como usted lo bien dice este paciente tenía un cuadro agudo de fiebre de neopatías también tenía trombocitopenia y sí reportó coluria y lamentablemente cuando revisamos la historia clínica no reportaban ictericia pero sí había una química sanguínea que en este paciente hacía falta entre los exámenes que estaban pendientes estos exámenes fueron solicitados y ampliaron el panorama diagnóstico tenía una de seten 127 una de leten 275 una bilirruina total en 3.7 con una directa de 1.5 miren que la fofatasa alcalina estaba algo elevada con una gamma glutamil también elevada se le hizo una ecografía abdominal que reportó un vaso que tenía aproximadamente 14 centímetros y un hígado que medía en su longitud 20 centímetros tenía una hepatosplenomegalia leve teniendo en cuenta esto queremos invitar a la doctora Diana Moncada para que nos hable si estos datos estos datos nuevos nos pueden abrir un panorama diagnóstico diferente desde el punto de vista infeccioso dado que ya tenemos un paciente que tiene fiebre tiene trombocitopeña significativa y tiene además una ictericia bueno muchas gracias entonces por la invitación vamos a tratar de ver si este paciente nos encaja en algún síndrome que produzca ictericia y hemorragia en simultáneo entonces para retomar una cosa que decía Robert y es el síndrome de feril aguda es una enfermedad de menos de 7 días de evolución y que no tiene un foco aparente no estamos hablando de una artritis séptica por ejemplo y de manera grande uno lo puede dividir en malárico y no malárico malárico pues por malaria y sus 5 especias o no malárico que la literatura más o menos nos muestra que en Latinoamérica como bien decía Robert las principales causas de enfermedad febril no malárica son sin duda dengue leptospirosis y en una menor proporción riquetsia ustedes ven ahí señalados en esa diapositiva cuatro estudios que aportó Colombia este estudio de 13.000 pacientes de Latinoamérica donde en ese orden son las causas más frecuentes exceptuando en el 2015 y 2016 que tuvimos el brote si todos recuerdan de zika y chikungunya donde fueron causas muy importantes de enfermedad febril no malárica para enfocar el síndrome feril agudo de los pacientes de etiología infecciosa entonces es importante que pensemos que hay que buscar un síntoma cardinal para poder orientarse que es lo que Robert acabó de hacer y es decir las manifestaciones son predominantemente cutáneas o son ictéricas hemorrágicas respiratorias o el síndrome feril se acompaña de adenopatías en este caso entonces vamos a centralizarnos en lo que ocasiona ictericia y hemorragia en simultáneo acompañando la fiebre y voy a hacer una salvedad cualquier enfermedad que tenga un compromiso multisistémico pero que sea una enfermedad grave y les pongo el ejemplo de una meningococcemia puede cursar con ictericia y hemorragias pero como consecuencia de una disfunción orgánica múltiple como consecuencia de una hepatitis hipóxico isquémica etcétera mientras que vamos a hablar en este momento es de las enfermedades que en simultáneo por su fisiopatología implica la aparición de ictericia ya sea por hemólisis o por alteraciones en la conjugación y evidencia de fenómenos hemorrágicos como petequias o como sangrados gingivales o sangrados ocultos o visibles como puede ocurrir en enfermedades como dengue malaria muy bien este cuadrito me gusta mucho quedan las memorias para que ustedes lo puedan visualizar y es cuáles son las etiologías digamos más probables de los pacientes que se presentan con un síndrome febril agudo dependiendo del síntoma o del signo clínico focalizador obviamente no los vamos a revisar todos vamos a hacer énfasis en cuáles son las que en simultáneo pueden manifestarse con ictericia y hemorragia que es el caso clínico que estamos viendo ahorita un paciente con una ictericia una hiperbilirroinemia mixta que es lo que tiene en el hemograma en el perfil bioquímico perdón con trombocitopenia digamos moderada entonces acá tenemos que por epidemiología son más de los microorganismos que hay ahí pero por epidemiología vamos a hacer énfasis en los que están resaltados en rojo porque son muy importantes para Colombia algunas generalidades y puntos clave primero dengue nunca nunca un médico debe no saber manejar un dengue en Colombia porque el 95% del territorio de Colombia es susceptible para infectarse para que haya infección por dengue porque es donde vive Aedes entonces miremos acá que hasta la fecha ha habido alrededor de casi 70 mil infecciones por dengue en lo que va del 2020 aproximadamente la mitad de los casos son dengue con complica dengue con signos de alarma y el 1% de los casos son dengue grave pero la mortalidad en dengue grave puede ser tan alta como el 7% como vemos esa gráfica vamos aquí rápidamente a recordar que el síndrome febril por dengue es una enfermedad aguda que tiene un periodo de incubación de 3 a 14 días que normalmente la enfermedad febril dura entre 3 a 5 días y que es la fase digamos febril de la enfermedad pero que en esa fase se caracteriza porque hay mucha viremia y el hematocrito ahí tiende a estar normal en valores basales sin embargo cuando la temperatura baja cae por 38 o por debajo es donde empieza la fase crítica del dengue y son las siguientes 48 horas las más importantes para que ese paciente no tenga una complicación o nos anticipemos a las complicaciones eso es en esta fase donde el deterioro y la lesión endotelial genera fuga capilar y el paciente puede entrar en un choque ya sea compensado o un choque evidente y aquí les quiero resaltar que es muy importante que entre las variables que hay que hablar en esta fase crítica son en la alteración del estado consciencial el llenado capilar la perfusión la presión de pulso por favor es muy importante y no hay que esperar que el paciente se choque para saber que está en un choque por dengue o que está teniendo un sangrado oculto y necesita asistencia con hemoderivados y finalmente la fase de la resolución o convalesciente donde todos pues hemos leído y visto alguna vez este eritema de Islas Blancas en un mar rojo desde el 2009 el dengue entonces se clasifican dengue clásico o sin complicaciones dengue con signos de alarma y dengue con choque entonces muy importante jamás se nos olvide hacer una revisión por sistemas de cualquier síntoma o signo que nos deba pensar que es un dengue con signos de alarma porque ese paciente en las siguientes 48 horas necesita un médico encima que evalúe que no está teniendo ninguna complicación o si mi paciente tiene un dengue grave en el cual puede tener choque o disfunción de alguno de los órganos como está escrito en la diapositiva y esto es lo que direcciona el manejo del paciente entonces vamos a dar unos puntos claves en dengue no vamos a olvidar que digamos el título de dengue tiene que ir seguido de fase en la que está el paciente y la presencia de signos de alarma segundo siempre establecer el estado de hidratación y si el paciente en qué condiciones hemodinámicas está si está en choque y si el choque está compensado o no recordemos que la hipotensión es un signo muy tardío es fundamental que en dengue la hidratación esté basada por el hematocrito y la diuresis medida cada 6 horas no administrar grandes volúmenes ni por infusiones continuas y básicamente perseguir metas de diuresis de 0.5 o 16 kilómetros suficiente y vigilar las caídas abruptas del hematocrito en adultos y niños 40 y 45 respectivamente que nos indiquen que el paciente está teniendo un sangrado oculto de la segunda causa que vamos a hablar es de leptospirosis y todos recordemos que la leptospirosis es una enfermedad a la que siempre le atribuyen los alrededores en que ellos se infectan y tienen excreción crónica en sus vías urinarias de esta espiroqueta que infecta aguas recreacionales usualmente con las que tenemos contacto y nosotros de manera indirecta a través de las conjuntivas o la mucosa podemos tener exposición a esta espiroqueta y tener ingreso percutáneo por las mucosas voy a hacer aquí énfasis es que los rodeores no son los únicos que pueden excretar leptospira también los caninos los caballos y los vacunos pueden tener excreción de leptospira y pueden ser fuentes de infección para leptospira cuando contaminan aguas con las que yo estoy en contacto es una enfermedad que se caracteriza por también un pereincubación que da 5 a 14 días similar al dengue en general como todas las enfermedades febriles infecciosas al principio no tiene muchos síntomas focalizadores el paciente tiene fiebre mialgias malestar general pero sí voy a llamar la atención en dos signos las mialgias son muy características que se dan en la pantorrilla y lumbares entonces hay que hacer digamos muy preciso donde le duele al paciente y la sufocción conjuntival que es lo que ustedes ven ahí esas petequias que se ven en la conjuntiva son también muy asociadas con leptospirosis el 90% de los pacientes va a tener una enfermedad que no va a tener ninguna complicación pero secundario a la isquemia endotelial o a la ruptura de los vasos puede ocurrir que progrese a una enfermedad ictérica como en el caso de un síndrome de Weill que progrese a una falla renal que usualmente es no oligúrica pero cuando se complica con otras condiciones como hemorragia alveolar o ya presenta oliguria son francos marcadores de mortalidad del paciente y en este grupo poblacional la mortalidad superior al 50% simplemente acá para recordar que el diagnóstico de leptospira tiene varias formas de hacerse si estamos en la fase séptica o aguda podemos hacer PCR sangre sería lo ideal si no la tengo disponible que nos pasa la mayoría entonces debemos hacer una ELISA que se debe hacer a partir del día 7 tiene una sensibilidad baja como resalto acá un solo ELISA no descarta una leptospirosis y me debo siempre con una ELISA negativa sospecha clínica repetir un segundo ELISA pruebas confirmatorias como MAT cuando las tenga disponibles y muy útil la PCR en orina en el caso de que el paciente ya lleve más de 7 días de enfermedad en leptospirosis entonces no olvidemos el dolor lumbar y las mielgeas en las pantorrillas son síntomas importantes que nos pueden orientar la sufusión conjuntival también lo son la serología no descarta la enfermedad porque recuerden que tiene baja sensibilidad y el diagnóstico serológico es tardío solamente después del día 7 ojo no solo los rodedores son portadores de la enfermedad pero son una clave importante si el paciente conviene mucho con rodedores fiebre amarilla no es muy frecuente pero es muy importante ¿por qué? porque es altamente letal entonces Colombia es un país endémico para fiebre amarilla y no solamente Colombia países vecinos como Brasil también son endémicos para fiebre amarilla y han tenido en los últimos años 2016, 17 y 18 brotes de fiebre amarilla en Río de Janeiro y en Minas Gerais entonces es importante tener en cuenta a dónde viajó el paciente y eso es lo que tiene que ver con la anamnesis acá lo que vemos en estos puntos son los brotes que ha habido en Colombia los últimos brotes de fiebre amarilla y en el mapa están seleccionados los lugares donde ha habido brotes por fiebre amarilla en Colombia y es una enfermedad que tiene un periodo de incubación más corto que los demás eso es llamativo el paciente que se expone a fiebre amarilla rápidamente se enferma y tiene una enfermedad febril que es corta que normalmente dura tres días también inespecífica fiebre, mialgias puede haber síntomas gastrointestinales también algo de conjuntivitis la bradicardia relativa que es un signo muy descrito en fiebre amarilla y el paciente entra en una fase de remisión en esta fase hay un momento en el que el paciente está febril y el 15% de los pacientes que tienen fiebre amarilla pueden progresar a la fase de intoxicación esta es la fase a la que le tenemos mucho miedo porque es el momento donde el paciente realmente hace hepatitis grave ictericia fenómenos hemorrágicos hace una necrosis hepática y lo lleva a la discusión multiorgánica con tasas de letalidad escritas en la literatura para Colombia el 48% pero hasta el 80% hay algunos reportes en la literatura esos pacientes se pueden sobre infectar por infecciones bacterianas el diagnóstico básicamente es por PCR en la fase aguda o IgM para fiebre amarilla que podemos hacer desde la primera al final de la primera semana y recordemos que el tratamiento es de soporte pero que es muy importante el antecedente de vacunación sabemos que la vacunación reduce tiene una protección que es del 95% al 100% es decir que la presencia de vacunación el antecedente prácticamente excluye el diagnóstico y es muy importante saber dónde viajó el paciente en Colombia o por fuera de Colombia recordar que la disfunción orgánica múltiple en fiebre amarilla es precedida de una mejoría clínica entonces cuando el paciente se mejora realmente no se mejora está en un stand-by a ver si va a coger para un lado muy grave y tiene alta mortalidad cuando entra en la fase tóxica malaria muy importante en Colombia hoy hay más de 60.000 casos reportados de malaria en lo que va a correr del año recordemos que la malaria como requiere un ciclo inicialmente hepático luego hacer los ciclos de invasión eritrocitaria si tiene un periodo de incubación más largo entonces el paciente tuvo su exposición a malaria en las dos o cuatro semanas antes de que se presente febril y recordemos que lo característico son unos paroxismos de escalofrío muy muy característicos acompañados de febrero y posteriormente una sudoración profusa y puede haber cefalea mialgias, artralgias hepatosplenomegalia y anemia digamos en el hemograma esto lo que revela acá es la circulación en los diferentes años de prácticamente plasmodium vivax y falciparum que son las etiologías más importantes y vemos como antes en el azulito era vivax quien predominaba pero en los últimos años ya realmente están muy similares o incluso falciparum predominando en algunas en algunos tiempos vemos acá cuáles son los departamentos de Colombia que tienen más afectación por malaria entonces eso es muy importante en el interrogatorio y en el espectro clínico de malaria que tenemos tenemos pacientes pacientes incluso con parasitemia sintomática que son los que viven en áreas de alta endemia que están muy parasitados y no sienten nada pacientes con malaria no complicada pacientes con malaria complicada o aquellos que desarrollan malaria complicada tienen una mortalidad hasta del 15% recordemos que en la fisiopatología genera malaria complicada es muy importante la falta de formabilidad de los eritrocitos y eso genera obstrucción de la circulación genera isquemia genera lesión endotelial genera secuestro genera trombocitopenia en Colombia más de la mitad de los casos de malaria complicada es causada por vivax ojo recordemos que siempre decíamos que un vivax no se complicaba esos mentiras y hoy en día la malaria complicada es a expensar de vivax por eso cuando yo veo un paciente con malaria independientemente de la especie voy a buscar sistemáticamente estos síntomas o signos o paraclínicos que me pueden llevar a clasificar como una malaria complicada o no complicada y esto porque importa porque cambia el tratamiento y disminuye el riesgo de mortalidad detectar tempranamente las complicaciones entonces obviamente no es una clase de malaria los invito a que se le dan la guía pero en malaria no olvidar que el tratamiento temprano reduce la tasa de complicaciones que pasa algo similar al dengue y es que cuando hacemos resucitación excesiva el paciente tiene más mortalidad entonces entre comillas mantener al paciente ligeramente seco cuando un paciente con malaria hace choque hemodinámico siempre piensa que tiene una bacteremia por un vacilogram negativo que se le traslocó del intestino porque no suele chocar a los pacientes el dengue y la terapia depende obviamente de la especie de la gravedad y de si es un adulto o un menor o si está embarazada ya prácticamente para terminar entonces tenemos a riqueziosis y quiero llamarles la atención porque digamos que la buscamos y la pensamos pero casi nunca la encontramos pero existe y está presente entonces riqueziosis produce digamos dos grandes grupos de enfermedad uno es la fiebre manchada en la fiebre manchada de diferentes la montaña rocosa hace solamente un nombre pero hay varios subtipos y en el tifus tenemos el endémico y el epidémico que quiero ilustrarles acá que hay varios vectores de las diferentes especies de riqueza las pulgas el piojo humano o las garrapatas que es el típico de cualquiera de las fiebres manchadas en Colombia se ha demostrado la circulación de riqueza riqueza y de riqueza tifi en esta gráfica quiero mostrarles que si tenemos brotes estos son los años en los que en Colombia se han demostrado brotes por riqueza con diferentes tasas de mortalidad algunas muy altísimas también se han demostrado como casos aislados en diferentes zonas del país y vemos que hay cero prevalencia de las personas que tienen algún factor de riesgo o no exposicional a riqueza que no es para nada despreciable y también en perros en chigüiros y en roedores se ha encontrado la prevalencia de anticuerpos para riqueza que es lo más importante en riqueza es el endotelio es una bacteria intracelular que ama el endotelio y que hace mucha lesión endotelial y secundaria a esas que produce la disfunción que puede presentar muchos pacientes pueden tener una enfermedad que no se complica de nuevo y en específica pero los síntomas gastrointestinales en riqueza son llamativos y si el paciente no coge un curso benigno puede tomar este curso que es un deterioro franco del endotelio con manifestaciones graves entre ellas meningoencefalitis hepatitis grave neumonitis miocarditis coagulación intravascular disemina y falla renal aquí voy a hacerles énfasis en que el brote inicialmente es macular luego es más purpurico y ya en la enfermedad instaurada puede ser así como ven usted saca una púrpura pero la ausencia de brote no descarta una riqueza si el brote es de aparición tardía usualmente después del tercer al quinto día de enfermedad y básicamente lo que más tenemos disponible para hacer diagnóstico es la inmunofluorescencia correcta aquí pongo una cuña el diagnóstico temprano si disminuye la mortalidad en el caso de riqueziosis porque dar doxiciclina tempranamente es de las pocas cosas que reduce la mortalidad siempre hay que dar tratamiento en sospecha de enfermedad clínica no hay que esperar que el paciente se ponga tan grave si hay riqueziosis en Colombia la tenemos que buscar un poquito mejor no excluir el diagnóstico porque el paciente no tiene brote y recordemos que el diagnóstico es tanto por IgM perdón acá solo está la IgG IgM y IgG pero está ardido para terminar entonces voy a hacer énfasis en lo siguiente cuál es el factor de riesgo epidemiológico de este paciente entonces vamos a preguntarle si tuviese si sospecháramos una leptospirosis estuvo en aguas recreacionales o contacto con rodedores y creemos que tiene una fiebre amarilla si viajo a una zona endémica del país donde ocurre malaria también una zona endémica si el paciente no ha salido de Medellín claramente no tiene malaria porque anófeles no vive en Medellín si tiene dengue si hay brotes de dengue en Medellín claramente por la ubicación y riquexiosis también se ha tenido exposición a garrapatas o a pulgas entonces en conclusiones en conclusiones el síndrome feril de etiología infecciosa tiene muchas posibilidades diagnósticas y lo que uno tiene que mirar es cómo evoluciona cuáles son los síntomas focalizadores y cuál es la exposición epidemiológica más relevante para poder encontrar la causa en este paciente que tenemos en el caso clínico tiene como una disociación digamos clínica paraclínica porque si yo solo miro los paraclínicos sí, tiene fiebre tiene ictericia tiene trombocitopenia tiene fiebre podría tener una leptospirosis no tengo la menor duda pero cuando veo las lesiones cutáneas no son unas lesiones características de ninguna de las etiologías infecciosas que mencionamos no son pustulosas y en ese orden de ideas no son típicas de ninguna de las etiologías que mencionamos Doctora Diana las conclusiones son muy claras pero quisiéramos con el ánimo de hablar académicamente con relación a este paciente tenemos y quiero recalcar nuevamente cuál es su escenario clínico es un paciente con fiebre aguda que los síntomas son muy inespecíficos completamente de acuerdo tiene cefalea pero todas estas enfermedades que tú mencionaste pueden dar algún grado de cefalea y el paciente no tenía ni alteración de la conciencia ni signos meningios para considerar que tuviera una triada o por lo menos dos síntomas de la tetrada cuando se adiciona la cefalea para pensar en meningitis también podemos ver que el dolor abdominal era muy inespecífico no tenía signos de irritación peritoneal y la ecografía de abdomen no demostró alguna patología por lo menos quirúrgica y y de resto las mialgias también hace parte de estos síntomas generales de estos pacientes de pronto cuando las mialgias son muy intensas a uno le gusta mucho pensar en leptospirosis porque la miositis que da esta enfermedad es bastante llamativa pero las mialgias del paciente no eran muy predominantes teniendo en cuenta esto y haciendo la salvedad de la importante apreciación que usted hace de que las lesiones en piel como que están llamando mucho la atención si quisiéramos estudiar a este paciente para ese síndrome febril con esos síntomas tan inespecíficos y dado que el examen físico y los laboratorios si demuestran algo más específico como las adenopatías la patospenomegalia las transaminas levemente elevadas la ictericia expensas de la directa o algo mixta y además de eso la trombocitopenia y la linfocitosis usted consideraría que habría algunos exámenes para pedir desde el punto de vista del perfil infeccioso luego de conocer que la química sanguínea en este punto a este paciente se le pidió por completo y eso era lo positivo que teníamos desde el punto de vista infeccioso la verdad no me gusta ¿cierto? porque creo que la manifestación cardenal es la cutánea y la cutánea no me cuadra con ninguna etiología infecciosa porque si yo tengo una riqueziosis que me puede dar perfectamente el brote en las piernas que tiene ese paciente ese paciente estaría muy enfermo estaría en una fase muy enferma de la enfermedad y no es como lo estoy viendo no tiene conjuntitis tienes un edema de los párpados y eso tampoco cuadra mucho con la etiología infecciosa pero por obligación y porque estamos en Colombia hay que descartarle dengue siempre y porque leptospirosis puede tener comportamiento pues hepatitis con ictericia y trombocitopenia leve y leucocitosis es decir por paraclínicos podría descartarle un dengue y una leptospirosis pero no me gusta para las otras etiologías porque creo que el enfoque es por las lesiones de piel y eso no es típico de ninguna de las etiologías que mencionamos este paciente al ingreso no fue hablado por el servicio de infectología fue enfocado por medicina general y medicina interna y se le pidieron todos estos exámenes se le pidió dengue se le pidió leptospira se le pidieron virus hepatotropos y demás exámenes que fueron todos negativos llegamos a un punto en este paciente en el que realmente no teníamos un diagnóstico claro y definitivamente uno de los hallazgos más ruidosos en este paciente eran las lesiones dermatológicas en ese sentido si necesitamos la ayuda de dermatología para aclarar qué es lo que está sucediendo con este paciente y para eso queremos invitar a la doctora Margarita para que nos hable de fiebre y exantema y al final de su marco teórico nos dé una apreciación sobre el caso clínico bueno muy buenos días a todos cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que tiene fiebre y exantema debemos mirarlo desde el enfoque semiológico cómo son las lesiones si tenemos lesiones maculopapulares debemos pensar muchas gracias en mononucleosis infecciosa en un síndrome retroviral agudo por una infección primaria por el VIH en la exposición a fármacos en la fiebre reumática en la cifili secundaria en la escarlatina en las enfermedades autoinmunes y en el síndrome de shock tóxico como nos decía el doctor Benavides siempre mirar las mucosas siempre mirar la boca y recordar la mononucleosis infecciosa y la amigdalitis que produce en un paciente que tiene además de un cuadro febril un brote en el tórax y que viene con estas lesiones maculopapulares descamativas en las palmas pensemos en qué puede tener ese paciente y esta es una foto clásica y típica de una sífilis secundaria también tenemos pacientes que tienen fiebre brote en piel brote en esas zonas anticubitales esta lengua tan característica como en fresa o en frambuesa que puede tener este paciente especialmente un niño o un joven una fiebre escarlatina en los pacientes que tienen fiebre que tienen brote y nos llegan con estas manos con una descamación como si fuera en guante recordemos el típico la típica asociación al shock tóxico o también a las toxicodermias y en las pacientes especialmente mujeres jóvenes que tienen estos brotes eritematosos en alas de mariposa que nos respeta los surcos nasogenianos recordemos entonces también las enfermedades autoinmunes como el lupus si además nosotros vemos las características del brote si es un brote tipo vesicoampolloso recordemos siempre la varicela el herpes simple diseminado el herpes zóster y la erupción variceliforme de caposi aquí tenemos un paciente adulto con una lesiones que son vesículas y que también son pústulas y tiene algunas costras y lesiones necróticas en la frente recordemos la varicela que en los adultos puede ser muy delicada y si por el contrario entonces tenemos un paciente que tiene estas vesículas algunas hemorrágicas que siguen un patrón dermatómico y con fiebre recordemos entonces el herpes zóster por otro lado si este brote tiene exantemas purpúricos como nos lo mencionaba también ahorita el doctor Benavides recordémonos entonces sobre la sepsis la meningococcemia la gonococcemia las vasculitis las endocarditis las bacterias o agudas y la púrpura trombocitopénica trombótica que tendrá entonces este paciente que tiene hemorragias en astilla en la zona de los dedos siempre debemos mirar la zona de las palmas de las plantas de los dedos de las uñas de los anexos de las mucosas y mire que este paciente viene con el diagnóstico en la mano tiene hemorragias en astilla y lesiones petequiales y purpúricas en las palmas que tendrá este paciente una endocarditis infecciosa con émbolos en sus manos en general cuando el paciente tiene fiebre y exantema desde el punto de vista del dermatólogo tenemos que pensar en tres grupos principales las infecciones las reacciones a medicamentos y las enfermedades autoinmunes sabiendo que las infecciones son las más frecuentes y entre estas el 75% o más de estas corresponden a infecciones virales entonces que vamos a hablar de fiebre y exantema infecciones virales son muchos los virus que están relacionados y para nosotros en el momento actual el más importante y el primero que tenemos que pensar en nuestro paciente que llega al servicio de urgencia independiente que tenga o no síntomas respiratorios si tiene fiebre y tiene brote tenemos que pensar en COVID-19 y en COVID-19 vamos a tener diferentes tipos de lesiones en piel pueden ser tanto lesiones urticariformes con estas lesiones que son unos abones eritematosos que nos pueden comprometer cualquier zona corporal pero que son muy frecuentes en las extremidades tenemos un segundo tipo de manifestaciones asociadas a COVID-19 que son las acroisquémicas tipo eritema perneo como vemos acá en la zona de los dedos muy frecuentemente relacionadas en los pacientes jóvenes estas fotos las agradezco a la doctora Natalia Vélez residente de tercer año que me colaboró para ilustrar la presentación también tenemos un brote como morbiliforme tipo como sarampión con este brote eritematoso popular que nos afecta especialmente el tronco es una tercera forma de manifestación de COVID-19 y las formas libidoides como si fueran moteadas asociadas como al frío que vemos en algunos pacientes pero en este caso no son por frío sino que son permanentes y más en las extremidades una cuarta forma de manifestación de COVID-19 las formas vesiculares que pueden darnos así como tipo disidrosis en las manos algunas que sean incluso de formas ampollosas y petequiales y esta última forma que es púrpúrica petequial que nos puede afectar cualquier zona corporal te recordemos siempre en el contexto actual paciente con fiebre y manifestaciones en piel descartar y evaluar de forma activa la posibilidad de COVID-19 nos hablaba ahorita la doctora Diana Carolina de la importancia en el contexto colombiano y latinoamericano de infecciones por fiebre por zika chikungunya y por dengue entonces acordémonos que todos tienen fiebre y tienen algunas manifestaciones que pueden ser diferenciadoras en el dengue el clásico brote de mar rojo con islas blancas como vemos acá en esta diapositiva entonces un brote eritematoso como tipo naranja y en ese trasfondo vemos unas áreas de piel indemna y sana en el zika que es tan prominente la conjuntivitis y el edema de los párpados y en el chikungunya que tenemos además de ese brote petequial tenemos las manifestaciones articulares con verdaderas artritis y altralgias como vemos aquí en este paciente que tiene las lesiones en tobillo las lesiones en el tronco las lesiones con el edema en la cara y el edema en los padellones auriculares el edema facial que es muy muy prominente en el chikungunya y las manifestaciones de artritis entonces es importante que consideremos que es muy prevalente y que nos hablaba la doctora Diana Carolina además de 60.000 o 70.000 casos anuales de estas otras infecciones virales por dengue por malaria por psique y por chikungunya un segundo grupo que hablábamos entonces las enfermedades autoinmunes y dentro de ellas la más importante del lupus eritematoso el lupus eritematoso sistémico entonces encontramos pacientes que tienen este eritema que nos compromete los pómulos que nos respeta los circunasogenianos esta es una paciente que la vemos severamente enferma además tiene conjuntivitis tiene también edema y eritema y brote por debajo del cuello y además de eso viene con brote eritematoso en el dorso de las manos que nos respeta las interfalángicas proximales y distales esta es una paciente que tiene síntomas del lupus cutáneo agudo asociada al lupus eritematoso sistémico entonces es otra forma muy importante de considerar en nuestros pacientes y un tercer grupo sería marcado desde el punto de vista del dermatólogo el fiebre del exantema asociada a las reacciones medicamentosas las reacciones medicamentosas tienen diferentes patrones tenemos entonces aquí formas como diurticaria formas de eritema multiforme lesiones como ampollosas como tipo quemadura que es el eritema o erupción fija por drogas lesiones en diana en las palmas lesiones liquenoides compromiso maculopapular en el tronco y ya pacientes que tienen un mayor compromiso de las mucosas en el síndrome de Steven Johnson entonces estas toxicodermias se deben a reacciones adversas a diferentes fármacos que tienen manifestaciones en la piel se presentan especialmente en las mujeres en los adultos mayores en los sujetos polimedicados y en los pacientes que tienen infección por VIH son mucho más frecuentes estas reacciones en piel entre el 1 y el 3% de los pacientes hospitalizados pueden tener algún tipo de toxicodermia pero por fortuna las reacciones adversas graves a los medicamentos son menos frecuentes y la mortalidad en general por toxicodermia es alrededor del 3% de los casos y esta se debe especialmente en los pacientes que tienen lesiones tipo necrolisis epidérmica tóxica que nosotros de forma abreviada denominamos NETA ¿cuáles son las toxicodermias más frecuentes y las más comunes? son las reacciones exantemáticas o morbiliformes que es este brote eritematoso máculo papular que se presenta en el tórax y que se observa 7 a 14 días después del inicio de los medicamentos frecuentemente se asocia a antibióticos o a medicamentos que administramos para el dolor si el esquema de antibióticos se dio por 7 días pues muy probablemente nosotros vamos a ver el brote aún después de que ya se ha terminado el esquema de antibióticos este brote se disemina afecta también las palmas y las plantas puede asociarse a prurito y desaparece de forma rápida y en la mayoría de los casos una vez nosotros suspendamos el medicamento implicado si es que todavía el paciente lo está utilizando recordemos también que nos afecta palmas y plantas y que en las palmas nos va a dar esta descamación como si fuera en forma de guante los fármacos más frecuentemente asociados a estos toxicodermias los antibióticos los anticonvulsivantes y los analgésicos sin embargo algunos otros medicamentos que el paciente puede haber estado consumiendo con mayor tiempo de evolución como los IECAS medicamentos de venta libre son muy frecuentes medicamentos que el paciente se automedique o los automedicados el enfoque general entonces de las reacciones adversas a medicamentos es que ellas resuelven con descamación y pueden dejar algo de pigmentación posinflamatoria debemos suspender el agente implicado podemos administrar antihistamínicos para el control del prurito y esteroide tópico según los síntomas que tenga el paciente también podemos utilizar protección solar para las reacciones que puedan ser fotoagravadas tenemos dentro de las reacciones adversas a medicamentos las que denominamos SCARS que son las reacciones severas a medicamentos y estas pueden darse con desprendimiento de la piel como vemos acá con estas zonas denudadas con brotes extensos asociados a compromiso multisistémico y lesiones que pueden ser como tipo diana que las observamos en el síndrome de Steven Johnson en el eritema multiforme y en la necrolisis epidérmica tóxica pueden deberse a muchos medicamentos pero siempre los que nosotros más vamos a sospechar son los antibióticos entre estos están el grupo de las sulfas las penicilinas las cefalosporinas los anticonvulsivantes especialmente los anticonvulsivantes aromáticos fenitoína y fenobarbital y carbamazepina y recordemos que las reacciones por los anticonvulsivantes pueden darse aún un mes o seis semanas después del inicio de estos medicamentos siendo pues entonces un tiempo más amplio de la de lo que usualmente vemos con las toxicodermias también los medicamentos para el dolor como los antiinflamatorios no esteroideos e incluso el acetaminofil es importante procurar identificar cuál es el agente causal y para esto nosotros utilizamos lo que se denomina el algoritmo de naranjo en el que vemos diez puntos en los que indagamos si hay un reporte previo en que el medicamento que el paciente está consumiendo produce reacciones en piel si este evento en la piel se produjo después de administrar el medicamento si este mejoró al suspenderlo y si vuelve a aparecer la lesión en la piel cuando lo volvemos a administrar junto al paciente con respecto al eritema multiforme nosotros vamos a ver unas lesiones en la piel como lesiones tipo diana como vemos aquí en la piel si el paciente empieza a tener desprendimiento epidémico es muy importante que en estas reacciones adversas graves a medicamentos consideremos el porcentaje de superficie corporal que está denudada y hablamos de un síndrome de Steven Johnson cuando menos del 15% de la piel está denudada de superposición entre el 10 y el 30% y la necrolisis epidérmica tóxica como vemos en la foto inferior en una paciente de nuestro servicio donde más del 30% de la superficie corporal está denudada entonces tenemos que comprender que estos pacientes van a tener complicaciones asociadas a un desequilibrio hidroelectrolítico con leucopenia y trombocitopenia afectación de cualquiera de las mucosas puede estar asociada a neumonía de malarigio conjuntivitis insuficiencia renal y sepsis lo que aumenta la mortalidad en general como vamos a hacer el manejo de los pacientes suspender el agente sospechoso mejorar las condiciones de la piel y tener unos cuidados como en unidad de quemados o en unidad de cuidados especiales vigilar la infección mantener el equilibrio hidroelectrolítico es importante además el manejo con oftalmología por las secuelas que pueden producir los pacientes o que se pueden presentar y algunos casos pueden inclusive requerir esteroides sistémicos ciclosporina o gamma globulina están las reacciones adversas graves también como el síndrome de Dress que es la reacción adversa a medicamentos asociada a adosinofilia y aquí nos vamos adentrando a síntomas principales o signos como los que tenía el paciente que tenía edema facial que también tenía compromiso del aumento de las enzimas hepáticas que tenía fiebre que tenía enopatías estos pacientes con Dress pueden tener compromiso hepático renal y pulmonar y tiene una mortalidad alrededor del 10% de los casos y el tratamiento se hace con esteroides sistémicos y finalmente otra de las reacciones que son muy importantes que debemos tener presentes es la pustulosis exantemática aguda generalizada que empieza de forma abrupta con múltiples pústulas en una base eritematosa que rápidamente se diseminan y que alrededor de una semana después empiezan a descamar 90% de los casos están asociados con medicamentos y dentro de los medicamentos los antibióticos dentro de los antibióticos recordemos también los medicamentos relacionados o asociados a las sulfas también se ha descrito con el alopurinol con la furosemida y el diltiacen no solamente se presenta por medicamentos sino un 10% de los casos por algunas infecciones virales como los enterovirus el citomegalovirus y el micoplasma y se resuelve alrededor de 15 días cuando nosotros suspendemos el medicamento los pacientes pueden tener complicaciones sistémicas asociadas con trombocitopenia neutrofilia eosinofilia e inclusive pueden tener complicaciones especialmente renales y pulmonares entonces es importante en este caso clínico que nosotros desde el punto de vista semiológico recordemos qué tipo de brote es y cuando veíamos las fotos del paciente veíamos que tenía una base eritematosa y que tenía múltiples pústulas entonces no es un brote ni petequial ni es un brote eritematoso ni es un brote macular sino que es un brote que tiene pústulas si tiene síntomas o no de autoinmunidad entonces yo quiero preguntarle al doctor Benavides si tenía síntomas de autoinmunidad ese paciente si ustedes descartaron que de pronto pudiera ser un lupus que es muy raro que sean los en los hombres pues en el abordaje inicial con el caso lo que habíamos pensado era que el tiempo de evolución los síntomas generales que el paciente tenía en esa corta duración aún no nos daba para las manifestaciones típicas ni tampoco lo de piel la diarrea per se no era inflamatoria para pensar que estuviéramos en el contexto de una enfermedad inflamatoria intestinal o en una enfermedad sistémica con afección intestinal la presentación clínica de las lesiones en piel si se interrogó ampliamente había ausencia de síntomas articulares localizados o de artritis por examen físico entonces en este momento todavía no habíamos considerado la opción de síntomas de autoinmunidad muy bien y al doctor David Vélez quiero preguntarle si en el interrogatorio del paciente él había referido o usted le habían preguntado de forma activa si recibía algún medicamento de forma reciente o de forma crónica porque muchas veces los pacientes no lo relatan y nosotros debemos preguntarle de forma activa eso es algo que nosotros hemos hablado mucho en el servicio de medicina interna que a veces cuando el paciente llega a la sala general empiezan a surgir unos síntomas que antes no sabían no teníamos esa información en el servicio de urgencias hablando con varios internistas tenemos varias teorías una es el paciente aparentemente en clínica está a veces abrumado el paciente no da una buena información segundo alguien que me dijo una vez un profesor me dijo una cosa muy interesante y era que parece que el paciente cuando le pregunta la primera vez él dice que no pero todo el día se queda pensando probablemente en esa pregunta y al otro día la responde y probablemente eso le pasa a los pobres internos también que a veces presentan al paciente y ya cuando va uno el paciente inmediatamente le dice a uno la palabra clave y también hay que ser conscientes que a veces de pronto nos falta un poquito más de arte al interrogar a un paciente y eso es una cosa que queremos recalcar con este caso clínico precisamente a este paciente llegamos a un punto en el que lo que hicimos fue reinterrogarlo y él dice que para él no era importante pero que el dado que había tenido de posiciones líquidas y que las más fuertes fueron hace un mes había recibido había sido ordenado por un médico un profesional de la salud sulfasalacina de 500 miligramos cada 8 horas la tomó incluso durante 20 días hasta hace un mes de haber presentado este cuadro clínico entonces con esta información obviamente retomamos y fue una información muy importante para retomar el caso clínico y con la ayuda del servicio de dermatología se llegó a un diagnóstico un poco más certero bueno entonces es muy importante como dicen los compañeros acá de la mesa de la importancia el interrogatorio con los pacientes para que podamos llegar a un diagnóstico y que muchas veces los pacientes dicen yo no tomo medicamentos estoy sano porque a veces son medicamentos herbales o automedicados o productos vitamínicos que el paciente considera que no son medicamentos entonces hay que ser muy acuciosos en ese interrogatorio y si tenemos la sospecha volverlo a hacer y hacerlo de forma activa entonces recordando entonces en nuestro caso clínico es un paciente que tiene edema y eritema facial que tiene algunas pústulas si nosotros vemos en estas fotos en el tórax anterior y nos acercamos vemos que tiene algunas pústulas en esa zona del tórax anterior este es un paciente que tenía entonces una pústulosis exantemática aguda generalizada esta es una reacción tipo toxicodermia del grupo de las toxicodermias graves de los pacientes en ocasiones requieren hospitalización pueden tener cambios hematológicos como tenía el paciente con trombocitopenia con neutrofilia con leucocitosis pueden inclusive tener eosinofilia aumenta las enzimas hepáticas esto se debe a una reacción inmunológica mediada por linfocitos CD4 y CD8 que inducen apoptosis en los queratinocitos de la piel y que inducen la migración de neutrófilos que nosotros vamos a ver como pústulas las cuales son asépticas no es una enfermedad infecciosa como bien nos decía la doctora Diana Carolina y el manejo lo hacemos básicamente suspendiendo el medicamento y administrando si es del caso esteroides tópicos sistémicos y el soporte a nuestro paciente nuestro paciente al suspender el medicamento tuvo una excelente evolución solamente con el soporte que se le administró Profe si le va a dar esteroides se los daría y a qué dosis entre 0.5 y 1 miligramo kilo por día durante 7 días es lo que se recomienda bueno muchas gracias a todos por la participación y por este caso que fue muy enriquecedor para nosotros aprendimos mucho de ese caso clínico y precisamente por eso lo trajimos vamos a hacer entonces unas vamos a responder las preguntas del público hay una pregunta realmente solo tenemos una pregunta por el momento una de esas preguntas habla sobre probablemente cuando yo hablé de la cefalea y descartar meningitis bacteriana aguda preguntaron con relación al signo de la sacudida yo creo que aquí es muy importante amplificar una cosa yo quiero como contextualizar eso primero y es que los signos meningios no tienen suficiente sensibilidad cuando el paciente no está muy inflamado entonces tenemos un estudio muy importante de 237 pacientes donde la mayoría de los pacientes estaban muy sintomáticos y estos pacientes se les mostró se vio que la sensibilidad del signo de Kernida y Brusinski fue solamente del 5% el signo de la rigidez de nuca la sensibilidad fue del 30% y lo más llamativo es que incluso los pacientes que tenían leucocitos mayores de 10 20 30 40 de todas más tenían una sensibilidad mala solamente 4 de 297 pacientes que tenían leucocitos más de 1000 esos si tenían todos los signos meningios positivos y con el signo de la sacudida también pasa lo mismo la sensibilidad no es tan buena entonces con este abrebocas no sé si la doctora Diana nos puede hablar de ese abordaje del paciente con menitis bacterianodado que fue algo que les pareció interesante al público si o sea es muy importante nunca menospreciar la cefalea sobre todo si es un paciente que no tiene historia de cefalea entonces cefalea y fiebre le debe hacer pensar a uno siempre meningitis cierto ya usted después terminará diciendo que le encontró una sinusitis y lo que sea pero primero de lo grave a lo menos grave entonces primero una meningitis recordar que las meningitis agudas piógenas son realmente agudas son de instauración de menos de 48 horas meningococo es una enfermedad que se puede manifestar en 6 horas cierto entonces recordar que las principales causas de meningitis aguda son muy agudas pero que yo puedo tener meningitis o meninguencia falitis de otras etiologías hecho leptospirosis dengue riquetiosis de las que mencionamos que ocasionan terremorragico pueden ocasionar meningitis y es muy importante no basarse únicamente en los signos de irritación meningia por lo que acabaste de decir entonces el cuadro clínico si es más cardinal hacia lo neurológico muy sutil con los signos de encefalitis porque a veces son muy sutiles en los pacientes entonces hay que ser muy juicioso con eso a ver si es solamente cefalea o si hay algún elemento de encefalitis para yo poder orientar si se trata de una meningitis aguda o una meningitis de encefalitis aguda muchas gracias hay una pregunta muy importante de alguien del público y dice para la doctora Margarita el hecho de que el paciente llevara un mes sin el medicamento podría desestimar la posibilidad de que esto sea una toxicodermia no la desestima porque como mencionamos las reacciones adversas a los medicamentos pueden darse la mayoría de las veces una o dos semanas después de que se tome el medicamento pero en algunos por ejemplo la sulfasalacina los anticonvulsivantes los IECAS estas reacciones pueden darse incluso uno a dos meses después incluso luego de suspender el medicamento y recordemos que en esta pustulosis exantemática aguda hay un fenómeno inmunológico de activación de linfocitos CD4 y CD8 y mediada por interferón entonces mientras sea todo ese fenómeno inmunológico pueden pasar algunas semanas y también la prueba está en que el paciente con este soporte y al descartar las otras etiologías el paciente tuvo una excelente evolución lo que le recomendamos al paciente es evitar las sulfas y hacemos en lo posible una interconsulta con toxicología con alergología para chequear las reacciones cruzadas de las sulfas con otros medicamentos porque las reacciones son bastante o sea la lista es larga y las recomendaciones que debemos darle al paciente son importantes para evitar reacciones posteriores y una última pregunta del público es para el doctor Roberto Benavides que sobre el marco teórico puntual que hiciste ¿cuál es la diferencia entre el síndrome neuroeléptico maligno y la hipertermia maligna? Sí entonces ambas situaciones tienen mecanismos fisiopatológicos quizás similares en la hipertermia maligna probablemente los medicamentos que usualmente se asocian que son los medicamentos anestésicos y algunos otros medicamentos comunes entre ellos algunos antibióticos a los cuales se puede atribuir este fenómeno en reportes de caso desencadenan un estímulo hipotalámico desenfrenado en el cual usted no tiene una respuesta compensadora y inmediatamente lo que se induce es esa ausencia de estímulo hipotalámico y las temperaturas llegan a 42 grados Celsius sin necesidad de tener otras manifestaciones sistémicas distintas al aumento de temperatura casi que todo es resultado de la hipertermia mientras que el neuroléptico maligno que probablemente esté más asociado a medicamentos que tengan que ver que son más comunes con medicamentos psiquiátricos o medicamentos que tengan que ver con el manejo como los inhibidores de recaptación de serotonina con los antipsicóticos típicos e incluso con algunos atípicos ese fenómeno también es mediado por disfunción hipotalámica al bloquear neurotransmisores en este caso pues lo más importante son las concentraciones de dopamina que se encuentran se induce un fenómeno sistémico en el cual hay rigidez y puede haber disfunción orgánica tanto renal como hepática secundaria al proceso la clave del segundo obviamente es identificar la noxa y identificar que el paciente que está febril con manifestaciones del sistema nervioso central en las cuales yo no tengo un escenario o ya excluí el escenario mencionado por la doctora Diana y el doctor David de meningitis y tiene esa rigidez ordenar una CPK hacer un recuento histórico suspender cualquier medicamento que esté asociado a neuroléptico disminuir la temperatura gradualmente porque en este caso si hay emergencia de durir la temperatura lo mismo en la hipertemia maligna en la hipertemia maligna de inmediato se debe proceder no solo a disminuir la temperatura sino a considerar el uso de dantrolene y en cambio en neuroléptico maligno la prioridad es suspender los medicamentos diagnosticar e hidratar las consecuencias fisiológicas de la rigidez y la mioglobinuria que se puede inducir en estos pacientes y hacer el diagnóstico de manera temprana bueno tenemos dos minutos finales para hacer unas conclusiones cada uno puede dar una moraleja del caso clínico y del marco histórico que planteó la mía sería que definitivamente la batería de exámenes y los exámenes protocolizados probablemente si se van a necesitar en algunos pacientes pero siempre debemos de hacernos la pregunta si se hizo un interrogatorio completo y un examen físico completo y eso se puede hacer al día 1 2 3 4 5 de hospitalización yo creo que siempre en el abordaje del paciente febril en urgencia seguir pasos yo creo que la primera paso es seguir un paso hay un paso en el cual uno siempre tiene que entrar al mundo del paciente y eso y eso es fundamental para poder aborcar una anamnesis detectar inmediatamente quien tiene hiperpirexia y quien tiene fiebre y luego si usted está seguro que hay un paciente febril hacer un abordaje localizador pues la fiebre infecciosa el 80% de las veces vas a tener como localizarla el otro 20% vas a tener que tener un poquito más de paciencia y vas a tener que volver a reinterrogar el paciente y considerar en la historia clínica la posibilidad de que el paciente los acompañantes los elementos personales las bolsas que tenga el paciente pueden tener la explicación del fenómeno febril como en el caso pues mencionado con medicamentos y luego en el cuarto abordaje cuando uno a pesar de eso esté perdido pues si el paciente tiene estabilidad clínica no abusar de las ayudas diagnósticas ni del uso irracional de antibióticos que va a ser un tema que se va a tocar en el seminario no abusar de los antibióticos pensando que no hay un diagnóstico todavía los antibióticos emergentes son para las infecciones mencionadas y en ese contexto usted debe tener paciencia y debe volver a hacer un segundo ejercicio bueno desde el punto de vista infeccioso yo creo que hay que recordar siempre tratar de encontrar el síntoma cardinal que acompaña la fiebre ¿cierto? ustedes hicieron la introducción de que es urgente que no es urgente que puede esperar como le acaba de decir Roberto pero entonces ¿cuál es el síntoma cardinal que acompaña? lo otro es hay cosas que no cuadran por ejemplo en este paciente no cuadraba el exantema y otra cosa que de pronto no mencionamos y es no es tan frecuente en enfermedades infecciosas tener el compromiso cutáneo y el compromiso de mucosas en simultáneo pocas enfermedades producen compromiso de la cavidad oral y este paciente lo tenía entonces hay cosas que no cuadran y cuando no cuadran hay que seguir buscando y los factores de riesgo a qué se expuso este paciente y no solamente ecológicos ni ambientales como los mencionamos sino conductas personales de riesgo uso de drogas intravenosas cierto sexo sin protección comida mal cosida que genera riesgo de otras infecciones que están en el mismo espectro de la enfermedad febril bueno y desde el punto de vista de dermatología hacer un abordaje desde la semiología cuál es el tipo del brote si es un brote maculopapular si es eritematoso si es vesicular y si es pustuloso y cuando es pustuloso recordemos las reacciones pustulosas que son estériles que no son necesariamente asociadas a infección y es lo que primero se piensa en ese abordaje cuando hay pústula que sea infecciosa y a ordenar antibióticos que pueden polimedicar más al paciente y llevar a mayores reacciones adversas a medicamentos incluso que el paciente hubiera recibido alguna sulfa y agravar su reacción en piel recordemos que hay reacciones pustulosas como la pustulosis exantemática aguda generalizada como la psoriasis pustulosa también en la cual es importante la evaluación de la piel y que la piel tiene relación con afectación sistémica como tenía nuestro paciente que tenía además tromocitopenia que tenía leucocitosis y que tenía afectación hepática entonces lo importante de tener un abordaje en equipo de estos pacientes puesto que si bien nuestro paciente tuvo una excelente evolución hay pacientes que pueden tener evoluciones que llevan a compromiso y a secuelas o a compromiso de la vida del paciente entonces por eso es importante un abordaje en equipo de estos pacientes muchas gracias gracias nos especializamos en pensar en ti tu salud es nuestra razón de existir lo hacemos todo por ti San Vicente Fundación de la vida del paciente de la vida del paciente de la vida del paciente